Música Muy buenas a todos chicos y chicas os traigo un nuevo video para el canal Esta vez el creador de bestias de un proyecto muy bueno que se saca en incursión en las pruebas de Ray en el episodio 2 Es mega difícil por decirlo así, es bastante difícil, muy difícil de hacer y se tienen que sacar, las personas solo pueden sacar los que tengan el juego completo En este caso yo tengo el juego completo, lo que hice aquí es pasarle el proyecto a todos mis amigos que os voy a enseñar dos cositas Uno es duplicar y poder pasar las armas a nuestros compañeros y la otra os llevará a un link, que os dejaré por aquí una tarjetita Os llevará a un link para poder sacar este arma, para poder hacer el easter egg y hacerlo paso a paso para poder conseguir este proyecto Es buenísimo, deciros que es muy bueno, tiene un apuntado muy rápido, fijaros ahí mi amigo Superman Tiene un apuntado muy rápido, hace bastante daño, tiene un gatillo blando por decir así Y fijaros que tiene una estabilidad bastante buena, como viene de serie Quiero mandar un saludazo a Redfell, al cubano, a YouTube cubano, a Redfell como he dicho, a Rodrigamer, a Kevin, a Keylor Muchísimas gracias por vuestra ayuda, por esa paciencia Una vez más, y bueno, aquí vamos con el glitch Os voy a explicar dos pequeñas versiones, es decir, bueno, es total en lo mismo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero ya sabéis que con las entes nos podemos matar y tenemos nuestro tiempo, ¿vale? Para poder rendirnos, es decir, nos tiramos dos entes, una o dos, las que podamos para poder matarnos En esa vez que nos matamos, aquí sí, le damos al círculo y atento, le damos al círculo para rendirnos Flechita para abajo antes de morir justo Le vamos dando la X, como habéis visto ahí, le damos el AX rápido para ponernos encima de las armas y soltarlas rápido Fijaros como se han duplicado, han caído al suelo, pero seguimos teniéndose la mochila Fijaros, no sé si abro la mochila ahora, pero vamos, fijaros que tengo el arma a la mano, que es el arma que he soltado ¿Qué hacemos? Soltamos el arma ahí, la que tenemos en la mochila Y cogemos la que hemos duplicado, que está aquí abajo Hay otra versión, otra manera para no perder espacio asegurado, ya que este arma es mía, ¿no? De mi espacio asegurado Al duplicarla, bueno, pues simplemente la pierdo, pero no tengo ningún problema ya que duplicamos este arma Luego la duplico yo por dos y me la llevo como contrabando, ¿vale? Me llevo dos armas iguales para contrabando Fijaros ahí, lo he hecho con el cóctel, que no me quieren enrollar Con el cóctel tenéis que tener un poquito más de paciencia, un poquito más, estar un poquito más escuchando ¿Por qué? Porque si os matáis con el cóctel hay una explosión Y esa explosión es justo cuando tenemos que darle a la flechita para abajo, ¿vale? Es cuando debemos de darle a la flechita para abajo Tenéis que escuchar, ¿vale? Y cuando venga la explosión, como he dicho, el cóctel, fijaros Ahora habéis visto, justo cuando suena ese golpe Le damos a la dirección rápido para abajo para abrir la mochila Y le damos a XXX spaneando Aquí están mis amigos, hemos duplicado Ahora os voy a enseñar aquí al final del vídeo como hemos sacado la de contrabando Recordad que os dejaré también por aquí abajo el easter egg de Modern Warfare 2 De la incursión del episodio 2 Y nada, un saludazo a todos Muchísimas gracias de verdad por eso el like y por compartir Saludos ¡Gracias!